Nacional España, la izquierda radical ataca a San Fermín. Liderados por el grupo Proetarra Bildu y con el apoyo de otros partidos, la izquierda radical vuelve a denostar la libertad religiosa, en este caso la festividad de San Fermín. Los más afectados con este nuevo ataque serán los niños y portando también los padres, pues a partir de este año la ofrenda a San Fermín, que se celebra de forma multitudinaria todos los veranos, no podrá llevarse a cabo en el Rincón de la Aduana y el Paseo del Doctor Arazuri, relegando el festejo a la Capilla de San Fermín, en la que apenas puede entrar gente debido a su tamaño. Según ha confirmado el Párroco de San Lorenzo al Diario de Navarra, la iniciativa comenzará a aplicarse este 2016. El acto y la ofrenda de los niños se lleva celebrando desde hace años en el exterior de la Iglesia precisamente por seguridad, pues ante la avalancha de personas que acuden con fervor a saludar al santo en el Día del Niño, es preferible que se realice en un espacio abierto y no cerrado. Pero los grupos políticos de izquierda radical han optado por devolver la ofrenda a la Capilla de San Fermín, a pesar de su tamaño insuficiente para coger todas las sillitas y carritos que cada año quieren pasar a ofrecer su respeto al santo, llevarle flores y en el caso de los niños besarle con alegría. El acto exterior llevaba celebrándose 15 años en el exterior de la calle con todo éxito y sin que haya surgido ningún problema que obligase a volver a llevarlo al interior de la Iglesia.